Mi vieja me dijo que nunca me deje, que queres con quien sea, que Dios me proteje, que sea paciente y no me quede, que puede que mañana mi cielo despeje. La voz es que escucho de noche, mi mente me dice que saca pa' fuera de los cámaros, soy desde lo más profundo, el alma engancharme una corte en la noche, me da. Esas notas y la noche al caerse un enemigo amanece y otro enemigo va. Cuando la jefe viene a visitarme, con ella empiezo todo a meditarme en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Y si la muerte me llama, yo no le pienso responder, se caen unos palantes que me vean caer, de los míos se van veinte, de los tuyos cien. Dile pensando que te cuiden bien. Dile que la luna se ve desde casa, por más que diga que está lejos, arriba hay un Dios que si es justo nunca va a fallarme, por eso no quejo, la envidia vocea y tiene reflejo, invítalo verdejo. Miren, yo tengo el poder pa' manejarte con todo tu manejo, llegar aquí arriba está lejos, se pegan pero no los dejo, absorber este flow que estos quieren pero todos fallan porque los protejo, my. Porque cuando cae la noche al caerse, un enemigo amanece y otro enemigo va. Y cuando la jefe viene a visitarme, con ella empiezo todo a meditarme en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Virgen del Carmen. Y si la muerte me llama, yo no le pienso responder.